Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Alejo y se te suena ya tu voy a echar Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta 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 Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta Tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Alejo y se te suena ya tu voy a echar Tinta 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 Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta Tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta 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 Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta 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 Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta 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 Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Tinta 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 Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la distinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la distinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Una gata que le guste fumar, le guste gastar Una gata que le guste fumar, le guste gastar Una gata que le guste fumar, le guste gastar Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco para tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco para tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco para tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la discota Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la discota Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la discota Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la discota Una gasta que le guste fumar, le guste gastar Yo soy ready pa' salirte a buscar en la disco Una gasta que le guste fumar, le guste gastar Yo soy ready pa' salirte a buscar en la disco Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco parará Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco parará Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco parará Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco parará Alejo y se te suelta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco parará Alejo y se te suelta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarara Alejo y se te suena y a tu bacha le retumba y se va a la cinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarara Alejo y se te suena una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarara Alejo y se te suena una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarara Alejo y se te suena una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarara Tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarara Alejo y se te suena una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarara Tinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarara Alejo y se te suena una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarara Oh